El Levanta Mi Cabeza Mi diestra me sostiene, con tu espíritu me alientas Libra mis pies del resbaladero, tú no me dejas caer Eres mi escudo alrededor de mí Mi roca fuerte, mis ganas de vivir Eres la calma, tú eres mi paz Bajo tus alas, siento seguridad Tú eres mi fortaleza y mi respuesta Todo lo que yo espero se encuentra en ti Si tú eres mi refugio cuando yo me encuentro en tinieblas Y eres el sol que me hace renacer Tú eres mi escudo alrededor de mí Mi roca fuerte, mis ganas de vivir Tú eres la calma, y tú eres mi paz Bajo tus alas, siento seguridad Y tú, solo tú eres mi escudo Y alrededor, y alrededor de mí Tú, solo tú eres mi escudo Y alrededor, y alrededor de mí Tú, solo tú eres mi escudo Tú, solo tú eres mi escudo Y eres mi escudo Y eres mi escudo